que actúa en nosotros, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Por quién o por qué? Por ese poder, ese poder mismo que fue el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, dice el libro de Efesios, ese es el mismo poder que actúa en ti, que actúa en mí. Ese es el poder. Por eso es que decimos, Dios es capaz de hacer más de lo que tú puedas imaginar. Dios es capaz de hacer más. Entonces, ¿cómo puedes conseguir el poder de Dios en tu vida? Bueno, déjame darte tres maneras. ¿O tienes poder de Dios mediante la oración? Si tú no tienes ningún poder, mi hermano. Esto significa que tú lo oras. Dime cuánto oras y te diré cuánto poder de Dios tienes en tu vida. Porque la oración y el poder de Dios van de la mano. En segundo lugar, obtienes el poder de Dios tomando riesgos para obedecer a Dios. Tomando riesgos para obedecer a Dios. Y cuando tomas un riesgo para hacer lo que Dios te dice que hagas. Incluso cuando es difícil o impopular. Incluso cuando te puede costar. Incluso cuando no tiene sentido. No tiene sentido. Incluso cuando nadie lo está haciendo. Hermanos, Dios va a derramar su poder en ti. Cuando tú te atreves. Cuando tú tomas un desafío y un reto para hacer mucho más abundantemente y usar el poder de Dios para actuar.